Tras la fama que obtuvo en televisión, revela que hay detrás de la emisión de Telemundo. Tal vez es uno de los programas más recordados de la cadena de televisión hispana, Telemundo, pues si hablan de Caso Cerrado, conducido por la doctora Ana María Polo, se viene a la mente el polémico Esteban, que protagonizó todo un show y hasta se peló con una mujer, pero después de su la fama que ganó, decidió confesar que hay detrás de todo esto. Medios de comunicación difundieron que Jai Colindres, el nombre real de Esteban, recordó por su frase estúpida, mi pelo, idiota. No se quedó callado y a través de sus redes sociales ventiló que fue montaje lo que se vio en pantalla chica, a pesar de que parecía 100% creíble. Todos me conocieron como la Esteban, pero nada fue real, todo fue planeado para el programa Caso Cerrado de Telemundo, escribió en una supuesta cuenta de Facebook que sería de su autoría. Su confesión terminó causando más polémica aún, pues algunos señalan que ya adquiere más fama, pero otros agradecen que sea honesto, ya que la mayor parte de los televidentes que sintonizan la emisión, le dan credibilidad a los casos. Pero, Esteban Barra Jai concluyó sus palabras argumentando que los casos que se muestran en televisión sí son reales, pero que contratan a actores como él, para dramatizarlos, y así evitar que se revele la identidad de los verdaderos protagonistas.